Aunque en ultramar me espere una tormenta tropical Y yo me esmere en ser gracioso un rato más Paguemos algo que todavía no rompimos Para que luego no nos vengan a frenar Y terminemos con el barco destrozado Y con los restos del naufragio sasobrando por el mar Por ahora tengo ganas de estar solo Y me queda poco tiempo de hora en más Lo que dure mi recuerdo en tus ojos Y cuando parpadez no estaré más Deberé surgir y caer Aunque el faraón le ponga un precio alto a mi cabeza Y yo demoré en escapar un rato más Paguemos algo que todavía no rompimos Para que luego no nos vengan a frenar Y terminemos con el barco destrozado Y con los restos del naufragio sasobrando por el mar Por ahora tengo ganas de estar solo Y me queda poco tiempo de hora en más Lo que dure mi recuerdo en tus ojos Y cuando parpadez no estaré más No me verás surgir y caer No seré aprendiz de borrero Al menos esta vida Me verás surgir y caer Me verás surgir y caer Me verás caer No seré aprendiz de borrero Al menos esta vida Me verás surgir y caer Me verás surgir y caer Me verás surgir y caer Me verás surgir, me verás caer No seré aprendiz de borrero Al menos esta vida